Precisamente nuestro compañero Marvin García nos hace una actualización informativa acerca de este accidente que se produjo en la ruta de Bárcena a Milpa Altas. Un accidente de tránsito que se registró entre dos camiones es parte del escenario. Vamos a observar, acá están remolcando uno de los camiones que provocó el accidente de tránsito. Sin embargo, totalmente está paralizado el tráfico en este sector. Hay que recordar que es una ruta muy transitada por transporte pesado esta arteria y por eso es de que se trabaja por parte de socorristas quienes lograron extraer de este camión que usted lleva en su pantalla a dos personas quienes resultaron heridas en este sector. Hicimos un llamado de un accidente vehicular en el cual habían involucrado tres vehículos, dos camiones que se encontraban en el interior de la cabina. Se encontraban tres personas atrapadas con el equipo especial denominado Kiká de la Vida. Logramos extraerlos en conjunto con estaciones de Santa Lucía, Central 2010 y bomberos de Bárcena. Así mismo nos apoyaron los compañeros de bomberos voluntarios y con un trabajo en conjunto se logró con éxito sacarlos con vida y las personas fueron trasladadas al centro asistencial de Matocaña, centro hospital de Antigua también tenemos. ¿Tienen el nombre de las personas heridas? Exactamente, ahorita no las tenemos porque mis compañeros fueron trasladados en el momento que estábamos retirando el equipo. Llevan fracturas en diferentes partes del cuerpo. Gracias a nuestro compañero Marvin García por brindarnos esta información. Por el momento nosotros nos vamos a la pausa. Quédate en compañía de Noticias 7. Regresamos.